¡Ay Dios! ¡Gracias! ¡A ti, Duño Ortega! No podía creer que ese hombre era yo, pero si era verdad, ya eras toda mía Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por centrarme en el alma nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones Ni el mismo sol puede brillar como mi amor por ti Después de Dios y mi mamá, yo vivo para ti Cada mañana al despertar siempre estaré ahí Seré tu ángel quien te cuide, quien vele por ti Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por centrarme en el alma nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones Ay, tanto como te quiero brindar Y mi corazón para ustedes, mi gente ¡Veis, no hay más! ¡Veis, no hay más! ¡Gracias!